¡Que la marisa, pero está loco! ¡Puta, que rico, eh! Cero, miren que animal de culos Con respeto, joder Miren y aprendan, muchachos ¡Ale, mamá! ¡Ale, ale, ale! ¡Puta, de puta! ¡Cero, de qué puta nombre! ¡Ya, Cero! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Qué puta! ¡Nombre con las chavas, mierdas! ¿Qué se les ofrece, mis amores? ¡Ew! ¡Ay, no, chiste! ¡Puta, qué asco! ¡Qué puta de sacasos! ¡Puta, qué délicas! ¡Hermano! ¿Y qué buscan en un hombre, pues? A nosotras nos gusta como él ¡Ya, hombres hombres! Con abdomen Y que sepan bailar Pues así que baile, baile tampoco tanto No sé, no sé, sí baila, sí baila ¡Ya, ya, quieto, pues! Quieto, quieto No puede ser perfecto A mí se me hace que es hueco Y se me hace que la tiene pequeña, muchachos Pequeñita, pequeñita ¿Vos qué decís, primo? Este ¡Está hermoso, está hermoso! ¿Me va a bailar o qué putas? ¿Entonces qué, chicas? ¿Me va a sacar un traguito? ¿Me va a salir? ¡Argada! ¡Con esos pinches gordos! ¿Quién va a ser la primera? ¿Quién va a caer en mis manos? ¿Tú, bebé? ¿Sí? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Qué? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Puta, qué rico, eh! ¡Está basura!